¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y atención porque hoy viene un sorteazo increíble. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y atención porque chicos y chicas, si en el código promocional ponéis Black, van a pasar tres cosas súper guapas. La primera, si depositáis más de 10 dólares con el código Black, entraréis en el sorteazo que voy a hacer el día de hoy. Segundo, chicos y chicas, os van a dar un 10% extra en vuestro depósito y tercero, os van a dar 50 centavos totalmente gratis. Por lo tanto, está muy atento porque hoy se viene el sorteazo de los buenos. Y por más de depósito tenemos skins, skrill, tarjetas, criptomonedas, tarjetas regalo que podéis comprar con Kingwing, G2A, Paypal, como veis, un montonazo de opciones. Así que vamos al lío, vamos a gozarlo chicos y chicas, vamos a abrir, si os parece bien, empezando por las cajas de evento. Porque estas cajas, como veis, nos pueden dar puntos que se llaman cosas Pirate Bay o como se diga. Y atención porque... ¡Uh! 34 dólares, empezamos bien doblandolos. Esos puntos sirven para conseguir skins totalmente gratis. Así que vamos al lío, vamos a gozarlo, eso sí, nos tienen que tocar. De momento esta caja va increíble, eso es bueno, porque ahí estarán los sorteos chicos y chicas. Aquí ya se viene palmada, dudo que esta valga más de 17 dólares, la verdad, vale 34. Pues a lo mejor es la mejor caja de la historia. Como sabéis, en las cajas de eventos suelen ir muy, muy bien hasta que me toca la P250 de mierda, que esta sí nos va a hacer perder dinero, 100% 4 dólares. Venga, va, la última y luego vamos de 5 y 5, porque quiero conseguir 1000 puntos para que veáis cómo funciona ese sistema. 7 dólares, bueno, ya hemos empezado a palmar, así que venga, última apertura. Os ha ido francamente bien, pero quiero puntitos, perlitas de esas. Vale, he conseguido 25, no son suficientes, 112, hemos ganado dinero. Porque a las 1000 me parece que puedo abrir una carta de más valor que la última vez. ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! Esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo. Como veis tenemos más de 1000 puntos. Vamos a esta sección y en lugar de abrir estas aquí, vamos a abrir estas aquí, ¿vale? ¡Venga, va! ¡1000 puntitos para que me dé un dólar! Me esperaba más, no os voy a engañar. He tenido mala suerte, se supone que detrás de las cartas hay algunas que tienen skins increíbles, pero oye, no ha podido ser. Ok, vamos al lío, vamos a seguir abriendo. Por cierto, mi caja la van a cambiar. Están muy, muy atentos. Vamos a abrir la cobra y luego vamos a abrir cajas que solo tienen guantes y cuchillos, porque hoy planeo hacer contratos con guantes y cuchillos. Así que vamos a ver si nos va bien. Primera caja nos va a hacer perder bastante dinero, la verdad. La emperador vale 14 dólares, hemos invertido 80. Esta caja cobra que a mí personalmente me gusta muchísimo, porque es que como te doy el pelotazo como me acaba de dar, chicos y chicas. M9 Bayonetta de 500 dólares en estado fiel test. Let's fucking go, vamos. Vale, ahora a Printstream, ahora palmamos, una de cal y otra de arena, no pasa nada. Con la otra... ¿En Malware vale tanto? ¿No es Star Trek? ¿Qué va? Bueno, pues, aprovechando que me ha dado muchísimo dinero, me retiro. Parece ser que no hay batalla de cajas llamativas, así que chicos y chicas, vamos a ir a por las skins de guantes y cuchillos. Vamos a abrir. Atención, eh. Que esto no es moco de pavo. Tres cajas de guantes, que son 381 dólares. A ver si da uno bueno, tío. Bueno. Pues acabo de palmar, 150 dólares en esta apertura. Maravilloso. Y vamos ahora a la de cuchillos. Venga, vas a abrir esta. Bueno, de esta, sí, otros tres. Venga, 250 dólares. Me va. Otra palmada, ¿no? Maravilloso. 113 dólares. Vale, nos quedan 779. Que lo que voy a hacer es... Atención. Esta caja es que me gusta mucho. Me la voy a gastar en esta, eh. Es que si nos pega el pelotazo voy a ir de uno en uno y hacemos los contratos. Va, voy a ir de uno en uno. Me iba a calentar haciéndolo los cuatro a la vez. Flip knife. Flip knife. Eso vale 200 o 300. 262. Perfecto. La primera ganamos. ¡Vamos con la segunda! Aquí nos pegamos la estampada de nuestra puta vida. Vamos con la tercera. 169. Me ha tenido que tocar en muy buen estado, tío. Me ha tocado en el mejor estado, de hecho. Aquí palmamos, evidentemente, con estas tagas. Y última apertura. O sea, el sorteo que voy a hacer vais a flipar, eh. Vais a puto flipar. Y solo hará falta depositar, eh, 10 dólares, ¿vale? Para entrar. Vale. Voy a hacer contrato de atención. ¿Guante? ¿Cuchillo? Y skin. Porque quiero. 186 dólares de contrato y nos puede dar una mente 37 y 680. ¿Unos guantes valen 50 dólares? Bueno. Me acaban de robar a Manormadas, chicos. Vamos a probar el siguiente. 163 dólares metemos y nos puede dar entre 32 y 605. Vale. Vale. Me gusta más lo que veo. Me gusta más lo que veo. Último contrato. Yo creo que está bien. O puede hacer uno más, de hecho. 185 dólares de contrato y nos puede dar entre 37 y 685. ¡Vamos! ¡Vamos! Este cuchillo me gusta más. Este me gusta más. Ese se va para el sorteo, de hecho. Mante, cuchillo, skins y ya está, porque el resto vale más de 100 pavos. 230 dólares de contrato entre 40 y 850. ¡Nos ha dado poquito! ¡Pero nos ha dado, chicos y chicas! Vale. Ahora viene lo gordo. Vamos a ir a... GIF AWAYS. Creamos un GIF AWAY. Quiero que se unan, chicos y chicas. El máximo de personas. 250. Duración vamos a poner una semana, si os parece bien. ¿Vale? ¿Y qué requisitos quiero? 10 dólares de depósito con el código BLACK. Y vamos a poner, atención, este cuchillo. Este de aquí. Serían ya 650 dólares. Tres cuchillos. Y solo puedo poner tres skins, chicos y chicas. Primer sorteo que voy a hacer de casi mil dólares. ¡De más de mil dólares! Así que, recuerdo depositar 10 dólares, chicos y chicas, con el código BLACK. Y entraréis en este pedazo de sorteo que va a durar una semana. Así que, creamos el sorteo. Es el primero de muchos que hago. Os voy a dejar, de hecho, el enlace en la descripción. Si veo que lo apoyáis mucho, voy a hacer más en los vídeos de KidRock, que son unos cuantos los que estáis viendo. Así que, nada. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos. Repito. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!